Este 20 de mayo se cumplieron 10 años de la llegada de Ricardo Ferretti a su tercera etapa en el banquillo de los Tigres. Tigres, el equipo más glorioso de la década pasada. Y es que el Tuca ha hecho de las suyas. Está cerca de alcanzar a Antonio Carvajal como uno de los entrenadores más longevos en la historia del fútbol mexicano. Y vamos a darle lo que se merece en compañía de Itán Benesra y Mauricio Pedrosa porque yo quiero entender cómo lo ha hecho Ricardo Ferretti. Para empezar, si les pido describir en una frase o en una oración lo que ha significado estos Tigres de Tuca Ferretti, ¿cómo lo harían, Itán? Un equipo que ha ganado mucho menos de lo que debió ganar a partir de la inversión que ha tenido en la última etapa Ricardo Ferretti. Un equipo que a pesar de tener algunos éxitos, yo no encuentro que haya marcado una época en el fútbol mexicano. ¡Ah, bueno! O sea, para ti los cuatro títulos que ha sumado Tuca Ferretti en el banquillo. Claro, ha perdido muchas finales y yo te imagino que eso es lo que a ti no te cuadra. Muchas finales y lo que ha ganado pocas veces lo ha hecho de forma brillante. Porque a Pumas le gana cuando había sacado ventaja en Monterrey, viene a Ciudad de México, anda pidiendo la hora contra América en Navidad, también en último segundo. Inclusive en el último campeonato que tiene contra León tampoco lo hace de manera brillante. Las estadísticas son de que terminan siendo campeones, pero yo creo que es un equipo que ha ganado menos de lo que debió ganar a partir de la inversión. Y particularmente que ha quedado muchísimo a deber en el plan internacional. Muchos piensan en la final de Libertadores con River, aquella que parecía la gran oportunidad del fútbol mexicano por ganar su primera Libertadores. Pero más allá de eso, no tiene después de una década ni una bendita con Kaká, Liga de Campeones. Y vaya que ha tenido participaciones en ese partido. Ha tenido tres finales de Gauca Champions y no ha podido ganar, pero son cuatro títulos en cuatro años, cinco en la última década, cuatro son del Tuca. O sea, ¿esto no lo ha hecho nadie en el fútbol mexicano, Mauricio? Absolutamente nadie. De ahí que me parece que Eitan no es injusto, es excesiva y extremadamente, despiadadamente injusto. Sincero. Yo estoy... Arrogante. Y voy a ir a buscar, porque de verdad que no encuentro el libro en el que a fuerza haya que ganar goleando, en el que los títulos se tienen que conquistar aplastando a los rivales. Yo quiero encontrar ese apartado nada más para ver cómo unos títulos valen más o menos que otros. No, no valen más. En un fútbol mexicano, en el que los equipos grandes, ¿eh? Los grandes. Que no hay también. 13, 12 títulos. Un equipo que en una época como la de hoy, en la que el fútbol es cada vez más parejo, en el que es más difícil... No, eso es mentira, Mauricio. ...de pararse... No, no, eso es mentira, Mauricio. Hoy, en México, ¿eh? Porque esto no es España donde siempre gana André Madrid y Barcelona, ¿eh? No, es que México cada vez es más disparejo, Mauricio. Eitan, esto no es Alemania donde siempre gana el Bayern, ¿eh? No, 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 no. Acá gana cualquiera. Porque ahora mismo hablamos de Tigres, hablamos de América, hablamos quizá de Rayados. Y por ahí de accidentes como Santos y León. Pero hace 10... ¡Accidentes! ¡Pero si León ganó un bicampeonato! ¡Un bicampeonato! Pero esto no ha pasado nada, Mauricio. El fútbol mexicano cada vez es más disparejo y cada vez hay más... Bueno, ¿sabes cuál es tu percepción de eso? Es más disparejo porque Tigres es muy bueno. Porque Tigres ha dominado la época. Porque Tigres ha llegado a las finales como un año que todo ha hecho. Si Tigres fuera muy bueno, hubiera ya ganado algo internacional. No se puede juzgar el proceso de un técnico y una década de trabajo por las finales que ha ganado. Tiene que haber otra forma. O sea, hablé un poquito... No, hablé un poquito... Cuando llegó en 2010, este equipo estaba peleando para no descender. Y él lo salvó y el año siguiente de la apertura los hizo campeón. Y acabó con una sequía de casi 30 años. El valor de Ricardo Ferretti... Era un equipo chiquititito. El valor... Y lo sigue siendo. ¡Abandonado! ¡Desahuciado! No eran. Los Tigres siguen siendo chiquititos. Ahora, el valor de Ricardo Ferretti lo vamos a entender. Cuando él se vaya y Tigres deje de ganar, cobrará más valor. Lo sabemos, ¿eh? Sí, no lo sabemos todavía. No lo sabemos. No lo sabemos. Dije, cuando él se vaya, el mejor trabajo en la carrera de Ricardo Ferretti como entrenador no ha sido con los Tigres. El mejor trabajo de Ricardo Ferretti como técnico fue aquel título con Pumas, cuando sin un plan desplagado de estrella, terminó siendo campeón. ¡No puede ser! Con Guadalajara tenía una inversión importante. Y contra Tigres siempre ha gozado de planteles bajos. Que no te traicione, que no te traicione a todo lo que huele a Monterrey. Que no te traicione, para empezar. En lo absoluto. Yo creo que cuando hablas del título de Pumas con el Tuca, sí es muy valioso. Porque aparte a esa liguilla llegaron siendo el octavo. Se metieron de panzazo. Sí, sí, sí. A la liguilla. Pero entonces me vas a decir que el mejor trabajo es meterse de panzazo a una liguilla y ser la clásica llamarada de petate y ganar un torneo comparado con cambiar la cara, la historia, el resultado, el fútbol de un equipo. Estamos hablando otro idioma. No hay formas de ganar campeonatos. Pumas fue campeón sin un plantel tan vasto como lo de un... A ver, Eitan, en estas formas de ganar campeonatos. ¿Cuál fue el último equipo del fútbol mexicano que fue campeón? Y dijiste, mira quién, mira quién juegan. Mira quién reivindicó el... ¿Quién? ¿Quién haces eso del fútbol mexicano? Me parece que... El León de Matosas, probablemente. El León de Matosas jugaba bien, por favor. Es uno de los grandes mitos de la historia de la liga mexicana. A partir de ahí, Mauricio, jugar bien no es jugar bonito. Porque Tigres juega bien. Tigres juega como... Bueno, ¿cuál fue el último equipo que ganó jugando bonito? Nadie juega bonito en el fútbol mexicano. Yo espero que a partir de la inversión han ganado menos de lo que deberían y que tiene una deuda histórica en su carrera. Han ganado menos de lo que debería. Olvídense de deuda histórica de finales perdidas. O sea, lo que ha hecho Ferretti no lo ha hecho nadie en el fútbol mexicano en la última década. Entonces yo quiero que ustedes se vayan... No se vayan por las ramas. Hábleme de la línea de trabajo, de la continuidad, de la vigencia. ¿Qué tiene Tigres que no tienen otro? Porque para Itán, para Itán, le sobra tuca Ferretti a este club. Le estorba. No le sobra, le estorba. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién le llevamos? ¿A la Volpe? Al que quieras. Al que quieras. A Miguel Herrera le llevamos a Tigres. No, no, no. El trabajo de Ricardo Ferretti en Tigres pasa más por gestionar al vestidor que a sus jugadores que son de los más... Bueno, como si en el Real Madrid. A veces se ganan cambios gestionando el vestidor. De vuelta, enséñame el reglamento en donde eso está prohibido en el fútbol. No lo está. No, además, América no tiene dinero, Chivas no tiene dinero, Monterrey no tiene dinero. No te vayas muy lejos. Cruz Azul ha gastado lo mismo que Tigres en los últimos años. O más. Lo mismo, ¿eh? O más. Es cierto. Los títulos ganó, cero. Yo no estoy explicando eso. Entonces, sí tiene mérito gastar y ganar títulos, ¿verdad? Sí lo tiene. Menos que ganar títulos sin gastar tanto. Estoy de acuerdo. Ha ganado menos que lo que debió ganar. El problema es este. El problema es este. Tigres, durante una década, siempre se ha metido a liguilla y siempre llega a finales. Ni en la América, ¿eh? No siempre. Ni en la América, que es el segundo mejor equipo de la década. Yo también recuerdo a un Santos como octavo eliminando a un Tigres primer lugar. No, no siempre. Eventualmente. Tigres ha ganado uno de dos torneos al año. Es interesante. Lo han hecho bien. La DG. Nada más lo que acabas de decir. Gana uno de dos torneos al año por los últimos años. Con ese plantel no tiene tanto mérito como otro. Señoría, no más pruebas. No más preguntas, por favor. Muy bien. Mauricio, tú que estás del lado y aprecias lo que ha hecho el Tuca con Tigres. Lo amo al Tuca, lo amo. Dime, ¿cuáles han sido las claves de su éxito? Las claves de Tigres para lograr lo que han logrado. La disciplina. Porque cuando tienes un plantel efectivamente caro, cuando correcto le pagas muchísimo dinero a los futbolistas para que traten de sentir que pertenecen a un club, lo más difícil es alinearlos a una idea de trabajo. No todos los técnicos pueden, de hecho, son muy pocos los que son capaces de imponer una disciplina. Porque, ojo, pensamos en una disciplina y pensamos en un régimen militar. Pensamos en el mano dura. Pensamos en el grito, que el Tuca lo es. Pero adentro del vestidor, cuando hablas con futbolistas de Tigres, te dicen, sí, Tuca explota y todo. Pero sabe perfectamente llegarle al futbolista. Y ese es su mérito. Esa es la primera. Y la segunda, cuando futbolísticamente hay que cerrar los partidos, el señor lo cierra. El Tuca Mión existe. Pero ahí les va en donde viene la fiel de la balanza. Sí existe la famosa leyenda del Tuca Mión. Pero en los últimos cinco años, el equipo que más goles ha hecho y el equipo que más veces ha tirado a gol en el fútbol mexicano, el equipo que más posesión de balón tiene, se llama Tigres. Ahora, para ti, como el dinero es cochino dinero, Itán, el señor Ferretti no funcionaría en el América, no funcionaría en Chivas, equipos que tienen tanto dinero como Tigres. Es que no tienen tanto dinero como Tigres. Esto ya no es 1990. ¿Y la inversión que hizo Chivas para el clausura? No, no se compara con lo que pagan en balones por traer a Guiñá. Tigres tiene tantos jugadores que se dan el lujo. Pero estás condenando al pobre Guiñá que llegó hace tanto tiempo. Claro, claro. Que Itán nos diga cuál fue la última gran contratación de Tigres. Y Ricardo Ferretti, insisto, tiene mérito. Su mejor trabajo como entrenador, aquel de Pumas. Eitan, Eitan, ¿cuándo fue la última vez que Tigres realmente gastó dinero por un refuerzo? Lo hace cada seis meses. No, no, señor, no, 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 no. La última vez que gastó más de tres millones por un refuerzo fue Vargas. Con Guiñá. Hace tres años. Lo que se hace es que... Hace tres años. Guiñá le costó cero. Guiñá le costó cero a Tigres. Y que paga un salario alto compensando la situación. Ese es un gran acierto. Pero Tigres gasta muchísimo dinero y tiene la nómina más alta del grupo que está. Y gana. Hoy tenemos la duda sobre si Tigres es grande o no. Hay hecho de haber sembrado la duda y es mérito suficiente. Con el clausura 2020 ya son 20 torneos cortos que Ricardo Ferretti ha dirigido con estos Tigres. No hay un técnico con mayor continuidad que él en esta época de torneos cortos. Así que... El Ferguson de la Liga Mexicana. Exacto, es así. Sí, sí. Un día vamos a hablar del tuquismo. ¿Podría ser? ¿Cuál? Sin duda. El tuquismo. Sin duda. ¿Cuál? 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 Por ese correcto comentario. Gracias por tantos títulos internacionales a Ricardo Ferretti.